Uno de los problemas que tiene el conservadurismo, ni se los debería yo de decir porque no estoy para darles consejos ni asesorarlos, pero no está en su discurso, en su argumentación, no parece el pueblo. Entonces ya está lloviendo una reunión del bloque conservador y uno de los aspirantes, Gril, yéndose a mí, escucha Andrés Manuel, si nos tocas a uno, nos tocas a todos, y no vas a poder. Ya pues, pero no es conmigo, es con el pueblo. Háblenle a la gente, háblenle al pueblo. Piensan que no existe el pueblo, no le tienen respeto al pueblo, menosprecian al pueblo. No le tienen amor al pueblo. Ese es su problema principal. Son muy clasistas y racistas. Además de corruptos. Pero bueno, ya, hasta ahí nada más.